Lo que planteamos con esta renovación que queremos dar en Citraed es una nueva mirada a Citraed, una nueva forma de hacer las cosas que obviamente ya de hace rato que no hay elecciones en Citraed y aprovechar a marcar la diferencia que es lo que no se viene dando. Fundamentalmente donde apuntamos es a que tenga una participación mayor el afiliado que durante todo este tiempo no ha sido, digamos, las decisiones han sido inconsultas, cuando se llamó a paritarias no se consultó a los afiliados cuál sería la decisión o cuál sería la postura de cada uno de los afiliados, porque no funciona tampoco el cuerpo delegado, porque está en una inactividad de ya hace más de 10 años Citraed. Entonces, bueno, la idea nuestra es esa, es darle una nueva mirada, una nueva perspectiva y una nueva impronta al sindicato. Armamos una lista federal, decimos que es porque tenemos representados todos los sectores de la provincia. En el caso mío, que voy por Puerto Madryn, Trelew también está representado con la secretaria adjunta, con Liliana Rachev. En el caso de Comodoro, que es la zona sur, tiene la secretaría gremial, Silvina Almirón. Igual tenemos representantes en Rawson, que también están, los representantes en la zona del Valle, en Gaiman también está. En la cordillera también tenemos representantes, lo mismo que en Sarmiento, como cabecera de toda la zona sur, también tenemos representantes. Así que estamos convencidos con que representamos a toda la provincia y fundamentalmente que vamos a lograr esta participación que creemos que se tiene que dar en el gremio. Gracias. 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 Gracias.